Tatuajes de frases. 26 hermosas y conmovedoras frases. Existen frases que han marcado un antes y un después en nuestras vidas. Por esa razón les hacemos honor al plasmarlas en nuestra piel, para que nos recuerden quienes somos y lo que hemos aprendido. En esta ocasión te presentamos 26 tatuajes de frases hermosas y conmovedoras. Número 26. El mejor guerrero no es el que siempre triunfa sino el que vuelve a la batalla sin miedo. Un mensaje que nos motiva a seguir luchando para alcanzar nuestras metas. Número 25. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Número 24. No me dejes caer jamás. Tenemos una pequeña plegaria a Dios para que nos apoye y de fortaleza en nuestro camino. Número 23. Dios no me dejes caer jamás. Igual que la anterior, es una petición plasmada en la piel para recordarnos que no estamos solos y que Dios está presente. Número 22. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Una frase filosófica que nos pone a pensar sobre la vida y el tiempo. Número 21. Tus risas y palabras son tesoros en mi mente. Una dedicatoria para alguien especial, quien se ha hecho un lugar muy importante en nuestro corazón. Número 20. Jamás se va lo que se queda abrazado al alma. Un bonito mensaje, dedicado a alguien que se ha ido de nuestro lado. Número 19. Eres la luz de mi vida. Una frase que puede estar dedicada a un amor, un hijo, un padre o un amigo. Número 18. No hay más suerte que aquella que fabricas vos. Esta frase nos recuerda que no existe la suerte. La vida está llena de oportunidades, pero está en nosotros aprovecharlas para salir adelante. Número 17. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Una frase que se convierte en una oración poderosa, para alejar todo mal de nuestras vidas. Número 16. Conquista tus miedos. Esta frase nos recuerda que, para ser fuertes, debemos hacer frente a aquello que nos aterra. Número 15. Y seguirás siendo arte, aunque no tengas quien te admire. Una frase motivadora que nos recuerda lo que valemos, que no necesitamos que alguien nos observe para sentirnos valorados. Número 14. Volando con mis propias alas. No necesitamos de otros para tomar vuelo y cumplir nuestras metas. Número 13. Viajar es vivir dos veces. Una frase corta, pero poderosa, que nos invita a vivir nuevas experiencias y escribir nuestra historia. Número 12. Mereces lo que sueñas. Como dijo un sabio, un hombre es tan grande como lo son sus sueños. Así que a luchar por ellos. Número 11. Para siempre en mi corazón. Un conmovedor mensaje dedicado a un pariente muy querido que ha partido al cielo. Número 10. Su fortaleza no es física, es el fuego de su alma. Nos habla sobre cómo la pasión es el arma más fuerte que tenemos para afrontar los desafíos de la vida. Número 9. La fuerza de tu amor me sostiene. Una dedicatoria a ese amor que tanto nos llena y hace bien. Número 8. Mi familia es el motor que me mantiene vivo. Nos habla sobre el amor de familia y de cómo es indispensable en nuestras vidas. Número 7. Desde el cielo me guía tu estrella. Dedicado a alguien especial en el cielo, para que cuide nuestros pasos. Número 6. A quien amas dale alas para volar, raíces para volver y motivos para quedarse. Un mensaje muy acertado sobre las relaciones, donde nos invita a dejar de lado los comportamientos tóxicos y ser una mejor pareja. ¿Te han gustado los diseños vistos hasta ahora? Bueno, entramos al top 5 de mejores tatuajes. Continuemos. Número 5. Tú marcaste mi vida con tu existencia. Hoy marco mi cuerpo con tu presencia. Un mensaje poderoso, que puede estar dedicado a un gran amor o a alguien que partió de este mundo. Número 4. Cada caída es un nuevo comienzo. Un mensaje motivador, que te impulsa a no rendirte a pesar de las adversidades. Número 3. Ama, sueña y vive. Una frase con una filosofía muy acertada, que nos invita a seguir nuestros sueños, a amar con intensidad y a vivir nuestras vidas sin limitaciones. Número 2. No puedes apagar su fuego. Es mitad diosa, mitad infierno. El poder que tiene esta frase es incalculable. Es una invitación para que las mujeres se valoren a sí mismas y sus atributos. Número 1. El día que te fuiste al cielo fue el más triste de mi vida. Dios a ti te puso alas y a mí me arrancó el corazón. Una hermosa dedicatoria para un ser querido que ha partido al cielo. Hasta aquí nuestro top. ¿Te ha gustado alguno de estos modelos? ¿Estarías dispuesta a tatuarte algunos? Coméntanos abajo cuál ha sido tu favorito. Recuerda, darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.